Turismo regional, nacional e internacional. Las playas de nuestra comunidad gustan y mucho a los turistas. Conociendo las que vamos con la furgoneta, parando por calitas y tal, y de momento lo que ya hemos visto son espectaculares. Están muy bien, la verdad. Son muy tranquilitas, luego por la noche tiene ambiente, y la verdad que están genial. 37 playas de la región de Murcia mantienen este año su Q de calidad, un distintivo que avala unas condiciones de baño óptimas y servicios excelentes para los usuarios en las zonas de Águilas, Cartagena, Mazarrón, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Pues a mí me encantan, yo soy murciánica, y la verdad es que tenemos unas playas preciosas. Desde todas las del Mar Menor, esta Águilas, intento todos los veranos recorrerme, aunque sean días sueltos, pero recorrerme las playas. Buenas playas y también buenas temperaturas, que invitan a darse más de un chapuzón. Todo, mira, ahora vamos a darnos un baño en la cara de ahí, la primera que hay. Sí, a bañarse y luego a comernos aquí una payita, en fin, lo que es de vacaciones. Pensar en el regreso a la rutina es lo único que puede hacer que los turistas que nos visitan durante estos meses de verano pierdan la sonrisa.